Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Un autobús con una veintena de pasajeros cayó este viernes al río Moika, desde un puente situado en el centro de San Petersburgo, informó la policía rusa. Según los medios locales, se cree, de acuerdo con imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, el conductor perdió el control del autobús. Se llevó por delante a varios automóviles y se precipitó al río. El gobernador, Alexander Berlow, confirmó el accidente y aseguró que coordinan las labores de rescate con los efectivos para situaciones de emergencia, la Cruz Roja, los servicios municipales y sanitarios. El conocido como Puente de los Besos se encuentra a escasa distancia del Teatro Marinsky, de la considerada la capital cultural de este país, conocida por sus numerosos canales.